Fundamentalmente obras de asfalto para muchos vecinos que realmente lo necesitaban, lo han solicitado, en muchos casos son cuadras nuevas de asfalto, y en el caso de aquí, de la calle Vieites, tiene que ver con obras de repavimentación de cuadras que ya estaban con mucho deterioro. En la localidad de Tronco son un total de 17 cuadras que estamos realizando, en Benavides Norte un total de 42 cuadras, y en todo Benavides un total de 124 cuadras que vamos a realizar para que todos los vecinos tengan la posibilidad de ver que desde el municipio estamos encima de todos los barrios, porque cada una de las localidades tiene cuadras de asfalto, tiene la posibilidad de que vea que el municipio está presente. Y también es importante decir que muchas de estas cuadras son fruto de las reuniones que hicimos con vecinos, los reclamos que nos hicieron de poda, de iluminación, de cámaras de seguridad, de cuadras de asfalto, estamos receptando mucho del resultado de las reuniones que tenemos con los vecinos en los barrios, y me parece muy importante, porque es un poco cogobernar, darle al vecino el protagonismo que necesita para poder modificar la ciudad y para poder fijar cuáles son las prioridades que tenemos que tener como comunidad a la hora de avanzar con obras y con acciones. Gracias.